Jesús, Tú eres la persona más importante en este lugar Jesús, Tú eres la persona más importante en este lugar Rey de reyes, Señor de señores Aquel que mi vida cambió Rey de reyes, Señor de señores Aquel que mi vida cambió Somos discípulos del Evangelio Vivimos en la luz y en la luz Amén Jesús, Tú eres la persona más importante en este lugar Jesús, Tú eres la persona más importante en este lugar Rey de reyes, Señor de señores Aquel que mi vida cambió Rey de reyes, Señor de señores Aquel que mi vida cambió Que mi vida cambió Que mi vida cambió Jesús, Tú eres la persona más importante en este lugar